Chicos que opinan de que yo doblo una película? Avisa cual para no verla? La de la... Virgen a los 40 Mira, 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 es que... Es que lo quieren hacer rápido, eso es lo que pasa Ya tienen retención de tiktok No saben porque... No, 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 no saben No saben, no saben, no saben Michu, Michu, Aquino, Yo y Duxo Así es el orden Ya, yo voy primero, yo voy primero Yo voy primero, yo voy primero Yo soy en la esquina, yo soy en la esquina Vayan ustedes primero, vayan ustedes primero Una, dos, ¡Pérate! ¡Pérate! Son dos saltos, es un salto, huevón Salta, mierda Una, dos, tres Sí, mierda, ahora sí captas, ¿Ves? Pero no tengo tantos horas Vayan sin salar el juego, ¿Vale? Oye, 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 espérese, espérese Y si de acá saltamos directamente a los jarrones, allá No llegamos Una, dos, tres Corriendo Vayan girando un poquito Para atrás, para atrás ¡Hermano, es un genio! ¡Es un genio! ¡Vámonos, vámonos, 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 ¡Muchachos! ¡Gracias!